Salimos del tema de qué no es filosofía y ahora vamos a definir positivamente la filosofía. Ya hicimos la definición negativa y además empezamos ya a tocar a algunos que otros filósofos. Y ahora vamos a ver qué es filosofía, cuál es su objetivo, cuál es su misión específica y qué se necesita para ser un verdadero filósofo. Hay filósofos que son de carrera, como yo, que somos filósofos de carrera, que no graduamos de filosofía, pero hay filósofos que son filósofos innatos, es decir, que por su propia madurez y conocimiento han llegado a ser filósofos. De hecho, tenemos casos bien interesantes, como el de Hannah Arendt. La filósofa Hannah Arendt, ella nunca aceptó que le dijeran filósofa y nunca quiso que le llamaran a su forma de reflexión filosofía de la política, sino que ella quería que le llamaran poliética, quieren que le llamaran a su forma de filosofar en vez de ser filosofía poliética, que significa la política, la ética de la política. Así quería definir ella su forma de pensamiento y le molestaba que le llamaran filósofa. Sin embargo, el hecho de que le molestara a ella que le llamaran filósofa, a ella le gustara que le llamaran politóloga. Ella quería ser llamada politóloga y es que quería hacer de la política una verdadera ciencia, una ciencia al igual que la filosofía, la psicología, la sociología. Y de hecho lo es, ¿verdad? Hoy en día hablamos de política como disciplina, ¿verdad? Que se puede perfectamente enseñar teoría política, por ejemplo. Pero lo cierto es que sí era una filósofa, filosofaba porque aunque no se graduó, aunque nadie le enseñó a ser filósofa, reflexionaba y la reflexión es la que la llevó a ser verdaderamente filósofa. Entonces vamos a ver más adelante tres aspectos de cómo ser un verdadero filósofo. El saber filosófico tiene como objetivo primero buscar comprender el todo, comprender la realidad. Su objetivo principal es el saber universal, buscar las causas, consecuencias y propósitos. De hecho los primeros filósofos de la historia van a ser considerados por el señor Aristóteles. En vez de llamarles filósofos, le llamaba fisiólogos. Le llama fisiólogos porque son filósofos de la naturaleza, es decir, que se dedicaban a estudiar el principio natural de las cosas. Y como la palabra fisiología tiene la raíz etimológica physis, que es naturaleza, entonces le llama así, no le llama filósofos sino fisiólogos. Pero en realidad era un filosofar sobre el universo. Eso es lo que les permitió poder adquirir esas reflexiones primarias que van a ayudar a entender un poquito lo que hay alrededor. Con una cercanía a la ciencia más que a la parte mística. Porque ya habían muchas explicaciones místicas acerca del origen del universo, todas las mitologías. Pero los filósofos pretendían dar justificación racional, no justificación, se puede decir, mística o esotérica acerca del universo. Entonces ellos se van a dedicar a dar una explicación sobre todo científica mediante la observación primaria, ¿verdad? Y los primeros pininos de lo que va a ser más adelante el método científico. La filosofía se encuentra al lado de la ciencia, nos dice Gregorio Fingerman. Fingerman nos dice, debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de la filosofía. Porque cualquier objeto puede servir para la reflexión filosófica. Ustedes van a ver de repente que hay muchísimos filósofos dedicados en diferentes disciplinas. Ahí tienen a Leonardo da Vinci con el arte. Tenemos a Adolfo Hitler, fue filósofo también, aunque no lo crean. Adolfo Hitler escribió una obra filosófica que se llama Mi lucha, ¿verdad? Mein Kampf en alemán, Mein Kampf, que es Mi lucha. Entonces por esa simple obra sobre su teoría política y las ideas que tuvo para fundamentar el Partido Nacional Socialista, pues es que se termina considerando que es un filósofo alemán. También está otro, Albert Einstein, se dedicó a la física y él tiene una obra que se llama Mi credo humanista. Es decir, que escribió una obra de filosofía humanista. Y por esa simple obra se le llama también filósofo, aunque se dedicó más que todo a la ciencia. Y así, han habido de diferentes. Tenemos a Pitágoras, que es matemático. Tenemos a Blas Pascal, que es matemático también. René Descartes, matemático también. Wilhelm Leibniz, matemático también. Tenemos a... ¿cómo se llama? A Russell, ¿verdad? A Hedman Russell, también matemático. Es decir, hemos tenido a muchísimos personajes que han estado en matemática, en astronomía. Tenemos a Sir Isaac Newton, que estuvo en la astronomía. Y también es conocido por la parte del cálculo, pero también tiene obras filosóficas. Bueno, no podría terminar hoy de darles muchos ejemplos. Hoy hay muchísimos ejemplos en realidad alrededor de la historia. Tenemos a teólogos como Tomá de Quino, San Agustín, a Pedro Abelardo. Tenemos a... ¿qué más? A Boesio, que fue también un filósofo de la Edad Media. Bueno, hay muchísimos, muchísimos filósofos. Hay economistas como Adam Smith, que escribió obras que dan origen a la teoría económica moderna. Tenemos filósofos de la libertad, que hablaron sobre temas de la parte social, dados más a la parte de la sociología, como el famoso John Stuart Mill, que escribe un ensayo sobre la libertad. Tenemos a Rousseau, que escribe el Contrato Social, que es una obra estrictamente sociológica, ¿verdad? Es decir, hay muchísimos ámbitos en los cuales se han desempeñado los filósofos. No hay, por tanto, un solo lugar. Por eso Fingerman tiene toda la razón. Así, al lado de la historia, como ciencia particular, tenemos la filosofía de la historia. Al lado de las ciencias naturales, está la filosofía de la naturaleza. Al lado de las matemáticas, tenemos la filosofía de las matemáticas, etc. ¿Verdad? Eso aparece en su obra, Lecciones de Psicología. Dice Marcoturio Cicerón, un filósofo de la época románica, de la escuela estoica. Cicerón dice que el objetivo de la filosofía es enseñarnos la virtud, el deber y la vida recta. Sí, también tiene ese ámbito, pero no solamente ahí, porque como vamos a ver en los primeros filósofos, era el universo su objetivo. En la Edad Media era Dios el objetivo. En la Edad Moderna era la matemática y el método científico el objetivo. En la época ya muy moderna, más bien contemporánea, era la política el objetivo. Es decir que, si bien es cierto, hay una parte de la ética, y hay una rama estrictamente dedicada a ello, que es la ética y también su rama aledaña, que es la axiología, que van a ayudar a entender los valores. Entonces, estas dos ramas van por ese lado. Las virtudes, el deber y la vida recta. Pero apenas es una rama de tantas. Entonces, como vieron al inicio que presenté la clase, cuando les mostraba cuáles eran las disciplinas que yo estudié en mi carrera de filosofía, está filosofía de la política, filosofía de la religión, filosofía de la economía, filosofía de la sociedad, o sociología 1 y sociología 2. Está la filosofía de la historia. Es decir, hay muchísimos ámbitos donde la filosofía se desarrolla. Dice Hegel, Friedrich Hegel, filósofo alemán de la época del idealismo, va a establecer que la filosofía tiene por objeto la esencia de las cosas, no los fenómenos. O sea, a la filosofía no le interesa la cosa en sí. Le interesa el ser, la esencia, la sustancia de las cosas. No le interesa la parte de la apariencia de las cosas. La filosofía no considera esta representación, sino la esencia del objeto. Esta esencia es el pensamiento. La filosofía tiene por objeto el pensamiento mismo. Pues la esencia es lo eterno, lo general, lo que siempre es así. Así la esencia de la naturaleza son las leyes de la misma. En el pensar tenemos que ver solo con lo universal. Puesto que esto, lo general existe, en el interior de cada ser mezclado con lo particular, con lo sensible. Lo universal es el producto del pensar. Y eso es lo que le interesa a la filosofía. Lo universal que pueda ser predicado de las cosas. ¿Qué le interesa, por ejemplo, de los seres humanos? Su humanidad. ¿Qué le interesa de las cosas? Pues su esencia, su existencia. Es lo que le interesa. ¿Verdad? Anda buscando la explicación más general de los seres. No se va a preocupar por la anatomía humana. No se va a preocupar por la fisiología del animal. Le va a interesar, por ejemplo, del animal, si tiene o no tiene conciencia. Eso sí le puede interesar a la filosofía. Si tiene o no tiene inteligencia. ¿Hasta qué nivel es su inteligencia? Le va a interesar el propósito de las cosas. Esa parte. Pero no la parte física y orgánica de los seres. No le interesa al filósofo cuántas estrellas hay en el universo. Le interesa al filósofo por qué están las estrellas en el universo. ¿Por qué están ahí? ¿Verdad? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Preguntará Martin Heidegger. ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Entonces, le interesa específicamente la existencia, la esencia y la sustancia de las cosas. Y eso cuesta abstraerlo. No es fácil obtenerlo. De hecho, incluso la palabra abstracción tiene ese sentido. La palabra abstracción significa sacar de. Abs es un sufijo de latín que significa sacar. Entonces, abstracción es el efecto de sacar algo de un ser. Abstraer, por ejemplo, una planta. ¿Qué sería abstraer una planta? Pues obtener las ideas más superiores de la planta. Su existencia, su forma, su sustancia, su materia, su accidente. Básicamente eso. ¿Verdad? Son los predicamentos del ser que se pueden llegar a pronunciar. El género del ser, el hábito del ser, la pasión del ser, su relación con otros seres es lo que interesa. ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona en mayor o menor medida con otros sujetos más o menos semejantes? Eso es lo que realmente nos interesa en la filosofía. Así que no nos vamos a ir a la parte física nada más. Que al inicio comenzó así, sí. Comenzó viendo la física de la materia, por ejemplo. Pero después va a superar y va a ir más allá. Aspectos necesarios para ser filósofo. Si usted quiere ser filósofo y graduarse sin tener que ir a una universidad en filosofía y obtener su título de filósofo innato, ¿verdad? Cumpla con las siguientes cualidades. Muy simple, muy sencillo. Apenas son cuatro cualidades. Primero, curiosidad. Tiene que sentir necesidad, ¿verdad? Curiosidad de comprenderlo todo. Como los niños. Por eso ponemos en la filosofía a los niños como ejemplo del mejor filósofo. El niño pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Quién? Hace las preguntas más fundamentales. De hecho, se va a simbolizar a los famosos siete sabios de Atenas. Se les va a simbolizar con una pregunta a cada uno. No recuerdo bien cómo va el paralelismo entre el sabio y la pregunta. Pero las preguntas básicas son ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Verdad? ¿Y por qué? Es decir que son las preguntas más fundamentales que podemos plantearnos sobre las cosas y que nos pueden ayudar a obtener muchísima información valiosa. Es curiosidad. La curiosidad no podemos perderla. Tenemos que tener la condición. Hay gente que de repente pasa por la vida y eso es triste. A mí me parece muy triste que alguien pase por la vida y nunca sea detenido a acostarse en un llano y ver el cielo estrellado en una noche oscura y empezar a indagar más allá. Alguien que nunca apreció la belleza del universo. Alguien que nunca levantó su mirada para ver que hubiese un eclipse lunar o un eclipse solar. Que viera estos fenómenos con asombro. ¿Verdad? Segunda condición. Necesidad de conocimiento. ¿Por qué la gente no voltea a ver al cielo? Porque no tiene necesidad de conocimiento. Ha perdido el hambre de conocer. ¿Por qué a la gente le cuesta manejar una computadora? ¿Por qué a la gente le cuesta manejar el internet? Porque no tiene hambre de conocimiento. Está acostumbrado a lo práctico, a lo inmediato. Pero cuando se trata, por ejemplo, de aprender esas tecnologías que son tan útiles para alguien que va a ser profesional, tiene que haber hambre también. Y créanme que lo hemos visto en todos los niveles. Yo he tenido compañeros que son masters, incluso doctores, y con dificultad para manejar una computadora. Y uno dice, ¿Cómo llegaron hasta ese nivel de preparación si no pueden ni siquiera conectarse a una sesión de Zoom? Es decir, que, híjole, uno dice, ¡Wow! Falta mucho por conocer. Y aún cuando saben que esto depende también de su desarrollo, de su movimiento profesional o estudiantil. Entonces es importante sentir esta hambre para poder satisfacer la curiosidad y llevarnos, ¿verdad?, al aprendizaje. Tercero, la abstracción requiere un esfuerzo racional por comprender los fenómenos. Es decir, que requiere poder tener un espacio de tiempo donde voy a reflexionar y utilizar las herramientas que me da la misma filosofía, la deducción, la inducción, el silogismo, las tablas de verdad, ¿cómo se llaman las reglas de inferencia? Lo que me da el método científico en general. Todas estas herramientas que me ayudan a poder abstraer, sacar de la esencia de las cosas, tengo que utilizarlo y no es nada sencillo. Les digo que ser un filósofo innato requiere pues un mayor esfuerzo porque no te han enseñado las herramientas. En la filosofía las aprendemos. Se nos facilita un poco más el poder leer un libro y comprenderlo más fácilmente que alguien que quiere comenzar por su propia cuenta. Entonces la filosofía en carrera sirve para eso, para acelerar el aprendizaje, para que no nos cueste tanto. A mí, yo recuerdo cómo era de estudiante antes de entrar a la carrera y después de la carrera. Antes de entrar a la carrera a mí me costaba agarrar un libro y poder extraer la idea principal de un libro. Después de la carrera con los métodos de estudio que aprendimos ahí, híjole, se me hizo tan fácil, ¿verdad? Agarrar un fragmento. Hoy ni siquiera necesito leer el párrafo de principio a fin. Ahora solamente hago una mirada en zigzag, así, tac, tac, buscando palabras claves, tac, 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 y en menos del tiempo que me tardo en leerlo, ya obtuve la idea general de un párrafo y ahora ya puedo y podría explicarlo. Es decir, que no necesito leer de principio a fin para poder encontrar la totalidad del sentido. El cerebro se encarga de organizar el resto. ¿Verdad? Lo demás es retórica, lo demás es armado, ¿verdad? Entramado de las ideas. Pero encontrar las palabras principales de un párrafo y rápidamente encontrar la idea de lo que se está hablando sin leerlo es una habilidad que se logra, ¿verdad? Y para lo cual nos educaron. Es una habilidad que ustedes pueden perfectamente explicando, ¿verdad? Es entrenar la mirada, es entrenar la vista, es un método de estudio, el estudio de la lectura en zig-zag, ¿verdad? Ese método nos lo enseñó un padre colombiano que se llama Gregorio Hernández. Este sacerdote nos enseñó este método y me ha servido muchísimo, ¿verdad? Porque me ahorro mucho tiempo leyendo, ¿verdad? Y siempre aprendo, es decir, siempre logro obtener conocimiento. Cuatro, capacidad de asombro. Después de ver las estrellas, después de sentir necesidad de entenderlo, después de pasarlo al método científico, no puede morir la alegría del niño que lo entendió. Cuando el niño de repente, ¿verdad? Hice un dibujito y dice, ¡Vino mamá! ¿verdad? Dibujé un perrito. Y se siente alegre porque pudo dibujar un perrito por fin. Primera vez que lo intentaba y primera vez que lo logró. Te sientes alegría por lo que ha logrado. Pues esa es la capacidad de asombro. Es la capacidad de sentirse satisfecho y alegre de poder ver los fenómenos con asombro. Yo aún cuando estudié en la carrera de ingeniería me siento todavía asombrado cuando me vino a una tablet, cuando me vino a un teléfono. Cuando recuerdo lo que era la telefonía en el año 99 y lo que es la telefonía hoy, yo digo, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo hemos cambiado tan drásticamente en la cultura humana? Y el desarrollo tecnológico nos comenzó gustando, entramos en el mundo de la tecnología, pero ya en dos años hemos quedado obsoletos, es decir, que hemos pasado a otro nivel, ¿verdad? Es decir, que va a una velocidad vertiginosa que si no estamos al día y a la vanguardia nos vamos atrás. Entonces, y tanto que nos facilita el estar al día y a la vanguardia. Nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, es importante poder aprender a manejar todo el conocimiento y no dejar de asombrarnos. ¿Surgió una nueva tecnología? Corran, apréndanla, úsenla, ¿verdad? No dejen de indagarla. Les va a ser útil tarde o temprano, ¿verdad? Y que pueda ayudarles incluso en su desarrollo estudiantil, desarrollo también profesional, ¿verdad? Oye, este siglo es el siglo de la tecnología, es el siglo de la virtualidad también. Nos está tocando acelerar el paso y pasar a lo que en algunos momentos era parte de una película. Recuerda Matrix, Matrix del año 2000, ¿verdad? Que era una película que nos anticipaba la posible idea de que todo el mundo iba a estar conectado a máquinas, a computadoras. Nos está tocando y va a llegar un momento, en algún momento nos va a tocar incluso andar la computadora en lentes, ¿verdad? de hecho, no sé si saben ustedes de que aparecieron los famosos Google Lens. Los Google Lens son unos lentes transparentes que en uno de los lados trae una pantallita que genera la imagen con la imagen tan cercana y un juego de lupas que tiene ahí, uno puede ver lo que está la información del celular a través de los lentes, es decir, que uno puede leer los mensajes con solo tener los lentes puestos y puede utilizar los lentes además para la lectura, es decir, lentes de sol, lentes de cotidianos, para proteger la vista y que andan además la tecnología al lado para verlo como que fuera un holograma frente a la vista hacia eso vamos tarde o temprano va a llegar la tecnología no se ha popularizado todavía mucho la tecnología existe sí pero no se ha popularizado porque además es un poco costoso pero vamos hacia ello tarde o temprano saldrá una alternativa miren como se han ido abaratando las tecnologías cada vez más baratas porque la gente está empezando a sobrevivir no con el aparato sino con el servicio que dan a través del aparato es tener la ganancia por eso las tecnologías están bajando rápidamente pues adaptarnos aprender llenarnos del asombro pero también en la profundidad de la vida no solamente por la tecnología también por la profundidad de la vida por la enseñanza de las iglesias la enseñanza moral la enseñanza religiosa la espiritual que sale también el gusto a la vida ¿verdad? encontrar el propósito de la cinta o este se llama Richard Dawkins que dice esto que luego ve que la vida ocurre de manera casual dice él nada de profundo en la vida lo que es es que está bien organizado todo nada más pero no hay profundidad bueno esa es su opinión pero la opinión de muchísimos es que la vida tiene un propósito tremendo pero hay que aprender a descubrirlo ¿verdad? a veces lo descubrimos cuando estamos en el estudio a veces lo descubrimos cuando hemos tenido nuestro primer hijo a veces lo descubrimos cuando estamos en el hecho de muerte hasta ahí lo vamos a ver a veces entender qué tenía que haber hecho yo en mi vida ojalá que no sea muy tarde para que encontremos el propósito y la felicidad que es lo que andamos buscando también bien tenemos aquí el contenido nos vamos a quedar por acá pero tenemos que continuar con la parte práctica con la parte práctica